Hoy vuelve Antonio Valderrama a Collins y bueno hemos mantenido una conversación deliciosa en torno a ese perfil de jugador bravo, guerrero, ese cacique que tanto gusta en el Bernabéu y en contraposición pues el perfil contrario que suele generar más rechazo. Vamos a verlo. Bueno pues tenemos aquí nuevamente a Antonio Valderrama que nos visita de nuevo a Collins. ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estamos? Muy buenas, muy buenas Pepe. Encantado de estar aquí otra vez contigo. Segunda charla. En la primera tocamos el tema taurino a raíz de tu libro que por cierto voy a comentar a la gente que vamos a poner un enlace del libro de Antonio en la descripción para los que estén interesados en él para que lo podáis consultar y si lo queréis comprar pues lo compráis, que merece la pena. Y bueno quería hablar, a ver, a raíz de un artículo tuyo que leí que se titulaba Asensio o de la pereza a ver, tú y yo ya lo hablamos previamente en la postproducción, pues comentamos que bueno, que hay una singularidad que es la de una tipología de futbolista que viene a significarse un poquito con lo que ha hecho Asensio en los últimos tiempos, no sé si Isco también es un prototipo de este perfil y que es la de un jugador que carece de un espíritu de, no sé si decir, de garra, un espíritu guerrero, un espíritu más combativo que quizás sea más afín a la esencia de Gran Madrid tradicional, ¿no? Hombre, yo en el caso de Isco, antes de empezar, a Isco me gustaría ponerle un asterisco porque yo creo que el apendicitis que sufrió en 2018 me parece que es determinante más allá de otras cuestiones que podamos también hablar de actitud, etcétera, pero creo que en su declive físico influye mucho eso. Pero hablando de Asensio, yo creo que Asensio es en una escuela o miembro de una esquirpe que en el madridismo inicia Guti de alguna manera, es el jugador español muy talentoso, curiosamente, inclinados, zurdos mayoritariamente, muy talentosos, y inclinados también a la desidia, a la bulia, a la falta de tesón, jugadores españoles que no son, eso también lo hemos hablado tú y yo alguna vez, que son la cara opuesta del famoso jugador español Pundonoroso, que ha sido tradicional, de hecho que llegó a ser blasón de la selección española durante mucho tiempo, desde el primer siglo de vida de la selección española, y Asensio sin duda es un poco eso, la metáfora de ese jugador. Jugadores que no queremos condenarlos, jugadores que tienen otro tipo de virtudes, más artísticas, más genios técnicos, que se orientan en otro sentido. A ver, pero insisto, es que me decías antes, con respecto a Isco, el tema del apendicitis, es cierto, también es cierto que Asensio sufrió una lesión gravísima, precisamente una de las lesiones más graves que puede sufrir un futbolista, es decir, son dos futbolistas que están cansados por un condicionante, una desgracia física, pero fíjate cómo reaccionan los dos frente a esa adversidad. A ver, hay que sufrirla, claro, no es fácil, pero Camacho fue un jugador que sufrió algo tan grave como lo de Asensio, con 18 años. Estuvo un año sin jugar, un año sin jugar. Y todos sabemos lo que pasó, cómo fue luego la carrera de Camacho, cómo se revolvió contra esa adversidad, cómo se sublevó. Entonces, hay también un espíritu de cómo afrontan ellos esa adversidad, cómo se enfrentan a eso. Y creo que en Madrid eso es muy importante, cómo te rebelas ante la contrariedad. Y en el caso de Isco, de Asensio, yo creo que eso el público lo echa en falta a veces, les penaliza mucho eso, el hecho de revelate, no digas que ha caído la desgracia en mí y baje los brazos. ¿Qué es lo que se ve en ellos? Yo creo, yo creo, a ver, hablando siempre desde la especulación de los que no hemos sufrido ese tipo de lesiones, ni mucho menos, pero yo creo que Camacho es el símbolo de un Madrid que a su vez es un poco también el símbolo de una España, socialmente hablando. Una época en la que quizá, o sea, no era una época de abundancia en ningún aspecto, era una época en la que quizá los valores del trabajo, del tesón, del sacrificio, eran unos valores socialmente, yo creo, más en boga, o que tenían un cierto prestigio. Quizá también por venir, por ser todavía un país pobre, o que estaba saliendo de la pobreza material. Y sin embargo, Asensio, y no me gustaría hacer un ad hominem de esto, pero bueno, utilizándolo como excusa, Asensio es un hijo de la España abundante, de la España que no ha crecido jugando al fútbol en la calle o en campos de tierra, sino en pistas de polideportivos municipales, pues bastante bien acondicionados, pistas de fútbol sala. Yo creo que hay algo de eso, del origen de los futbolistas. Mencionabas antes el origen de, bueno, lo que se ha llamado la furia española. Sí. Vale, entonces, ya data de aquellas Olimpiadas de Anberes de 1920, con ese grito de, a mí el Sabino, a mí el pelotón, que los arroyo, ¿no? Eso es. Pues eso, eran como los tercios, ¿no? Que iban ahí al frente. Y eso es un poco lo que ha significado el fútbol español antes de, no, no, de Johan Cruyff, que esa es la historia que nos contaron luego, antes precisamente de la quinta del buitre, y que es la que marca. Entonces, estos son los que vienen aquí un poco a cambiar un poco el paso, ¿no? De eso. Yo creo que sí, porque, claro, hasta la quinta, el fútbol español, quitando individualidades, Luis Suárez, Gento, pero colectivamente, sobre todo cuando se juntaban, porque el Gran Madrid de Di Stéfano, pues hay argentinos, talentos que vienen del otro lado del telón de acero, hay franceses, polacos, pero el jugador español como colectivo, bueno, tenía muchas virtudes raciales, pues se hacía siempre el apelativo a la raza española, pero colectivamente no éramos un país talentoso. Y la quinta del buitre es la primera gran generación que baja el balón abajo, al suelo, al piso, y que empieza a jugar un fútbol moderno. Claro, es que es un poco un reflejo de lo que tú has dicho, de la sociedad, ¿no? Era la transición española, estábamos iniciando un proceso de modernización. Yo creo que va parejo ahí, va parejo la vitalidad. Sin duda, sin duda, que hay una relación entre la aparición de la quinta del buitre y la democracia, la disrupción de la democracia en España, seguro que tiene un... No me cabe la menor duda. De hecho, yo a veces, así ya delirando un poco más, he llegado a pensar si en el fútbol, incluso a nivel más global, más a nivel europeo, el hecho de que antes hubiera un mundo muy monolítico, no monolítico, sino muy bipolar, aquella Europa antigua de los dos bloques. Y que, fíjate que justamente en la caída del muro de Berlín, que es la aparición de un nuevo mundo. Cae el comunismo en el este, aparece un nuevo mundo, se unifican esos otros mundos, parece que hay una nueva era de más luz, de más progreso. En el año 79, cuando cae el muro de Berlín, aparece el Milan de Saki, aparece Kürich, que ya ha empezado Kürich, que ficha por el Barça, empieza perdiendo, pero ya ha empezado a poner sus semillitas. Pero el Milan de Saki fue el primero que empezó esa revolución. En Colombia, el Pacho Maturana. Y una nueva corriente de fútbol, pues que igual antes en la Quinta del Buitre, con la transición española, ya habían iniciado ese movimiento, ¿no? Fíjate que cuando cae el muro, hablando en términos estrictamente futbolísticos, había, justo en los años inmediatamente previos a la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética, y del bloque soviético, hay un campeón de Europa yugoslavo, el Estrella Roja, hay un campeón de Europa rumano, el fútbol, bueno, la Unión Soviética tenía una Eurocopa, había ganado una Eurocopa desde los 60 y había llegado, creo, a tres finales, perdidas todas. En el 88, en la Eurocopa que gana Holanda, es el subcampeón, es la Rusia soviética. Cae el muro y se produce una situación un poco parecida a la que ha vivido Sudamérica. O sea, todo el talento que empieza a producir el Este, los Balcanes, se lo absorbe de una manera absoluta el occidente europeo y desaparece. O sea, el aumento del nivel de vida general en el Este, al contrario de la tesis que yo, que gozábamos antes con respecto a España y al jugador español, el aumento del nivel de vida material en el Este implica un descenso de la calidad de los equipos y del fútbol en Europa del Este. Es muy curioso eso. El fútbol siempre se puede explicar por su contexto, evidentemente. Parece que sea una cosa que va a su... Fíjate, yo a veces he pensado que quizás ese elemento, la singularidad que tiene el fútbol, que no responde a esta casuística, porque casi siempre el fútbol es una respuesta al entorno en el que está situado, pero la singularidad que rompe esa norma para mí es el Real Madrid. Es decir, es anormal, España no es una... Es que el Real Madrid es la potencia mundial del fútbol o del deporte. Y esa referencia en España no existe. Sí, la existe, es el Real Madrid, pero no existe una referencia social como esa. Ese peso tan brutal, tan mayúsculo, dominante a nivel mundial como se implica en el Real Madrid. El Madrid es un accidente histórico, porque realmente si uno piensa en España como país desde la pérdida de las últimas colonias y posesiones de ultramar, la decadencia absoluta desde el siglo XIX en términos de grandeza, etcétera, etcétera, es como si el Madrid fuera el último coletazo de aquella visión de los españoles que teníamos de los españoles nosotros mismos de universal, ¿no? De mirar más allá de nuestras fronteras, de trascender, de liderar. Todo eso parece que como que esas partículas y moléculas se han concentrado, se concentraron a principios del siglo XX en un invento glorioso, la verdad, de dos catalanes en Madrid, afincado en Madrid. Es un disparate que ha trascendido, pero realmente es una distorsión histórica, sin duda. Pero fíjate, lo que te comentaba, que no quiero que los que nos escuchan piensen que estamos aquí criticando a Asensio o a Isco o a este tipo de jugadores, sino que estamos intentando explicar o analizar lo que es la relación entre el Bernabéu y el madridismo y este tipo de jugadores y el otro tipo de jugadores, ¿vale? Entonces, al hilo de lo de la Quinta del Buitre, no sé si recuerdas que, bueno, la Quinta del Buitre fue una explosión de ilusión, de alegría, yo me acuerdo de aquellos días, yo a veces he dicho que no he vivido como madridista días más felices que los de la Quinta, porque es que era todo como un mundo feliz, ¿no? Pero, esa Quinta convivió con ese otro Madrid de raza, que, por cierto, el madridismo lo tiene muy idealizado. Bueno, lo sucede, lo sucede en el tiempo. Lo sucede, pero hay una etapa de transición ahí con los Camachos, los Santillana, del Bosque, Gallego, ¿vale? Entonces, ese Madrid conviven, hay una etapa aquí de que se unen además los machos, ¿no? Hugo Sánchez, Macera, Gordillo, pero cuando ellos van abandonando y van quedando los de la España, como dices tú, de la abundancia, los de la Quinta, empieza a haber un rechazo del madridismo hacia esas conductas, hacia una especie de percepción de que faltaba ese espíritu de lucha. ¿Te acuerdas de que son unos mingafrías, dijo Romero? Y la afición del Madrid no era muy, no distaba mucho de esa percepción, ¿eh? Le falta ese espíritu de los Camachos, de los Goyo Benito, de eso tal, ¿no? Tú sabes, Pepe, que siempre en tiempos de crisis deportiva, es un grito muy común y además a todas las aficiones de España o del mundo, diría yo, pero cuando ocurre en el Madrid siempre se apela a los cojones, a, es que hay que echarle cojones. Es como el último recurso que siempre el aficionado expresa su frustración y su rabia soltando ese sabruto de es que no le echan cojones, como si el fútbol fuera una cosa de ser más macho que nadie. Pero, y yo creo que la mentalidad colectiva del madridismo contemporáneo está muy influida por ese Madrid que viene desde el final de los 70, el Madrid que juega y pierde la final de París contra el Liverpool, que luego gana los dos títulos europeos después de tanto tiempo, las dos UEFA, Juanito, esa época impregna todavía la psique del madridismo, al menos español, yo creo. Y eso se expresa muy vivamente cuando, en el propio estadio, cuando los malos partidos, los silbidos por un fallo técnico o cuando el equipo parece que, o ante los jugadores, a Benzema, por ejemplo, durante la mayor parte de su, la primera mitad de su carrera aquí en el Madrid se le tachaba de jugador que no transmitía, frío, que no, que le daba igual. Esa era la percepción, perdón, muy ligada a lo que tú comentas, que tenía, y percepción alimentada por los medios de comunicación que rodean, que rodean al madridismo. Que quería hacerte un apunte y es, en torno al Madrid de este calado es de los García. A ver, no es que, fue un Madrid que ganó muchísimas ligas, pero no es un Madrid que en términos competitivos y de títulos esté al nivel del Madrid de la época dorada de Estefano ni de este posterior Madrid de ahora del 5 de 9. Ya no sé, ya me he perdido las cuentas. El 4 de 5 ya se ha empezado a complicar con la quinta. 5 de 8 o 5 de 9, no lo sé. La cuestión es que no está a ese nivel digamos de prestigio deportivo. Sin embargo, para el madridismo según qué generación de madridistas, igual no para los jóvenes de ahora, las nuevas generaciones, pero para un madridismo más de nuestras generaciones para atrás, ese Madrid de los García tenía un, eran casi no decir que todo atrado, pero era casi una referencia. De hecho, Pirre es la referencia para muchos. Es decir, el madrid es Pirre. Porque yo creo que también que es el Madrid de la juventud de nuestros padres y abuelos. al final, las generaciones que nos han precedido y que han configurado un poco la España en la que hoy vivimos, pues era el Madrid con el que ellos crecieron y de alguna manera eso también influye el componente emocional. Uno siempre recuerda, nunca se ha jugado mejor ni se ha vivido mejor ni se han hecho las cosas mejor que cuando uno era joven y esto cuando lo recuerdas retrospectivamente. Pero además, yo creo que se idolatra esa época con razón, porque además era un Madrid de transición, como tú dices, histórica, además el del tardo Bernabéu, que no había dinero para competir. Es un poco semejante a lo que está ocurriendo ahora, no había dinero para competir con los grandes de Inglaterra y de Alemania. Pero es que el fútbol que se hacía al ser en la era pre-Bossmann, el fútbol que dominaba, por ejemplo, los 80 que son ingleses o los 70 que son alemanes, era un fútbol que cualitativamente el peor equipo de hoy de la Liga Española sería mejor que el Bayern que ganó tres Copas de Europa seguidas o que, no digo el Ajax, porque el Ajax sí fue un equipo más revolucionario, pero, o que el Liverpool famoso, de Sancliffe, comparado con cómo se jugaban los equipos dominantes en la Copa de Europa en esas décadas, en esos lustros, tampoco estábamos tan lejos. O sea que, no sé, ante la ausencia de talento virtuoso, se recurrieron a una serie de virtudes colectivas que estaban muy arraigadas en la psique del español y era el sudor, el esfuerzo y el cojones y el... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que hay referencias que marcan mucho la historia de Gran Madrid, sin duda Bernabéu es una, Bernabéu era eso y él mismo se confiesa como un mal jugador, se define así, como que era un mal jugador pero que le echaba muchas narices. Sí, sí, sí. Era un luchador enorme, ¿no? Y hay una serie de, como una genealogía ahí que continúa con el propio de Di Stéfano, que sí, era brillantísimo, ¿no? Pero era un guerrero, era un guerrero de Di Stéfano y que luego ya digo, creo que lo hereda Pirri, que ahí estaba esa generación de los García, que eran Cinto y la Madre, que era el Madrid de Curro Jiménez, los Mostachos, Goyo Benito, de Felipe, Camacho, es que eran el Madrid de los duros, ¿no? Entonces, luego llega un jugador que ha sido latrado por el Madrid, yo creo que, a ver, sí, por eso, que se llama Raúl González. Raúl González tenía una cosa que a mí me moría de risa cuando le veía y es más listo que nadie. Es un hombre, es un superviviente o una persona que ha intentado competir en todos los órdenes, no solo en el terreno del juego, ha intentado competir en el vestuario, en el palco y donde hacía falta para jugar y ganar él, porque es competitividad pura, pura. Y Raúl tenía una cosa de lo visto que eran esas carreras demagógicas, eran las carreras demagógicas de Raúl, que era, el balón se iba, él incluso a veces no llegaba, pero se pegaba un sprint y decía, ¿para dónde va? ¿Pero para qué no guarda fuerza? ¿Por qué corre ahí? Y el Bernabéu se ponía de pie y él lo sabía. Porque Raúl, como tú dices, era muy listo y esa inteligencia natural era sin duda su principal virtud como futbolista. Precisamente, Raúl sabía que el Madrid, la esencia del Real Madrid es negarse a ser sometido. Entonces, el Madrid no es un club maldito, el malditismo nunca ha estado en el núcleo del ADN del Madrid. Otros equipos españoles, el Barcelona durante mucho tiempo, el Atlético de Madrid, sí, han sido refugios perfectos para artistas malditos porque a los artistas malditos se les perdona a todos si un día te hacen una faena maravillosa. En el Madrid eso no vale y Raúl era muy listo y lo sabía. Entonces, ese tribunerismo era una forma también de marcar territorio para esas otras, sobre todo el Raúl más tribunero siempre se empezó a ver a medida que el Raúl futbolista superestrella declinaba. Cuanto más declinaba, más el tribunero se volvía porque era una forma también de marcar el territorio frente a otros talentos que fijaba el club en su puesto y decir, no, yo tengo un estatus aquí porque el Madrid también está hecho de patriarcas desde Bernabéu y los patriarcas no negocian, no negocian, al patriarca tienes que tumbarlo. Por eso Mourinho fue muy listo y lo primero que hizo cuando llegó fue, de buenas maneras, e indicarle la salida a Raúl y aquí paz y después gloria porque... No había, dices tú, para dos, bueno, para dos caudillos. Los caudillos nunca acaban bien en el Madrid porque Florentino es un caudillo, Cristiano y Ramos lo eran. al final, el que se impone siempre es el que más poder tiene, evidentemente, y el poder de un futbolista se acaba, se eclipsa cuando ya no puede dar, cuando no puede sostener ese nivel de caudillaje con su rendimiento deportivo. Por eso nunca acaban bien las grandes estrellas en el aquí. Sí, sí, sin duda. Gente, al hilo de lo que hablamos de la otra conversación en la que hicimos una analogía entre el Madrid y ese Olimpo de Dios, como esa sublimación de la individualidad en la que los jugadores, pues, bueno, pues son idolatrados individualmente por su afición, ellos trascienden, pero a veces también cuando han llegado a lo máximo como esos dioses, como esos héroes griegos que eran semidivinos, ¿no? Pues sucumben a la vanidad, a la desmesura. Y entonces, en ese sentido, a mí me da la impresión, fíjate, de que el fútbol en Europa ha estado desde, precisamente, desde lo que comentabas tú, de los 70 o así 80, con todas estas revoluciones, ha estado intentando hacer una lucha por ganar espacio. El fútbol siempre ha sido un intento por conquistar el espacio, ¿vale? Porque el espacio cada vez se reduce más, por un tema físico, cada vez físicamente somos mejores, y por un tema táctico. Las tácticas reducen los espacios y hacen que los equipos, pues, tengan ese combate por ganar el espacio. El Madrid nunca ha luchado por el espacio. El Madrid, a contracorriente de todo, se animó de ver, ha luchado por el tiempo. Y ha luchado por el tiempo y por eso. Son dioses y por eso luchan y por eso ese arrojo y por eso esa relación con la afición y, bueno, de ahí puede que surja pues esa relación entre el aficionado que comprende y que su jugador está ahí por un acto heroico y a lo mejor una carrera, pues lo que significa es esa declaración heroica, ¿no? como cuando Raúl le pone la cabeza aquí a Bierkubut con 18 años. Sí, sí, sí. ¿Quién es Bierkubut? Bierkubut, yo no sé, es como si dices que le pones la cabeza aquí ahora a Casemiro. Imaginaos que viene aquí un chavalito de 18 años y le pone aquí la cabeza a Casemiro. Pues eso hizo Raúl, ¿no? Y entonces, es un poquito ganar la inmortalidad, ¿no? El Madrid lucha por el tiempo, no por el espacio. Y eso se ve claramente en, por ejemplo, es que yo recurro últimamente mucho a la 14 y al camino hacia la 14 porque me parece muy paradigmático de lo que es la esencia de este club. La sublimación. Sobre todo PSG, Chelsea y City en la vuelta anulan el espacio del Real Madrid en el Bernabéu, lo constriñen, el Madrid no tiene manera de meterle mano de ninguna forma espacialmente, de penetrar entre líneas, no hay manera, pero ¿cuánto tiempo queda? O sea, marcas un gol y lo único que preguntas es ¿cuánto tiempo queda? Porque esa convicción está íntimamente ligada con ese anhelo de traspasar el tiempo y de hacerte con él. Es como la Biblia Josué que lo único que le pide a Dios es que pare el sol y le dé un poquito más para poder ganar la batalla. El momento que define casi a Real Madrid, diría yo, es un minuto que te pone la piel de gallina y que es el momento en que el público los espectadores, los jugadores de Madrid y los jugadores del City, todo el mundo supieron que el partido ya había acabado. O sea, que había acabado. Y es el momento en que la megaforía dice que eran cinco minutos y un estruendo que ni el gol. Como si hubieran metido otra voz. Y le dijo tenéis cinco minutos y dijeron ya está, aquí se ha acabado todo, estáis muertos. Y ellos sabían, dijimos, hemos muerto. Por eso el componente emocional del fútbol, o sea, cuando yo alabo realmente a toda la gente que analiza el fútbol siempre como un juego geométrico, como un ajedrez, es fantástico porque además es algo muy nuevo que no se había hecho nunca, pero creo que se tiende a infravalorar, se tiende a subestimar algo como lo que decía Valdano, al final siempre hay que recurrir a Valdano, que es el fútbol es un estado de ánimo y es verdad. Porque si fuera simplemente una cosa de poner a los mejores peones y hacer las mejores jugadas siempre ganarían los mejores. Claro. Y los mejores técnicamente y el fútbol es un, como la vida, es un todo, es un conglomerado de piezas que se ahorman y donde el cuerpo cuenta tanto como la cabeza como el espíritu. Y en eso y por eso ahora vuelve a estar de moda la cuestión porque Xavi ha dicho no sé qué de que la Champions nunca la gana el mejor pero el mejor habría que definir quién es el mejor. O sea, el mejor no es solo el más bueno con la pelota o el mejor técnicamente, tácticamente, el mejor es el que logra imponerse a los demás en todos los órdenes. Por eso la incomprensión de esta corriente de periodistas, analistas, que no ningún ánimo de menospreciarlo, que se desconoce como paniquismo, a veces se hace con un tono peyorativo, no pretendo utilizarlo así, pero es para que la gente me entienda, esta corriente más tendente analítica o cerebral, táctica, ver el fútbol desde un prisma del juego y el fútbol es mucho más que el juego, el fútbol es un espíritu, es un estado de ánimo y de ahí la incomprensión de esta gente por lo que sucede con Ancelotti, con Zidane, no saben explicarlos, se quedan callados, ganan y se quedan callados, algunos desaparecen por días, semanas de internet porque no saben qué decir, es que no saben qué decir. El juego, exactamente, el juego, solo se quedan con el aspecto, con el juego entendido como fútbol, como deporte, pero el juego realmente en su concepción antropológica es una representación teatral del combate y eso realmente es lo que es. Y tienes que entenderlo así porque si no, claro, pues explicas que sí, claro, que Zidane hace magia negra o que Ancelotti se llevan muy bien con los chavales y tal, y tienen mucha suerte. Por eso es tan interesante ver la adopción de los roles por parte de los jugadores y en el Madrid existe esa interiorización por parte de algunos jugadores que por eso triunfan de que tienen un rol como decías tú, el patriarca. Pues es que en Madrid es necesario precisamente por esta por esta locura en la que entran a veces los jugadores y los aficionados que son irracionales, el Madrid es irracional en su exigencia, o sea, es algo que es absurdo. Tiene que haber un patriarca, pero es que todos los, todos los, digamos, esos segmentos de afición, crítica, los propios jugadores que a veces lo ves que van a su rollo, entienden que sin ese patriarca esto no funciona. Claro. A ver los jugadores. Algunos, juro que soy demócrata, ¿eh? A veces me dicen, es que no, ves que hay gente de otros equipos y dicen, es que en el Madrid no hay democracia. Es que no, es que no puedo, perdona, pero a ver, unos órdenes sí, pero simbólicamente en el plano que estamos hablando no puede haberla. Tiene que haber un patriarca, tiene que haber alguien que imponga, porque si no estos son sin dios. Es que esto no es una comunidad aquí de iguales. Abierta, asamblearia, claro. Unos ídolos que idolatran a los semidioses y como no sé por qué ven los semidioses se los comen como Saturno, es decir, es una locura. El fútbol como juego y por eso a mí cada vez toda tendencia a esportizar al modo americano el juego del fútbol me parece una derrota y me parece una perda y un empobrecimiento. El fútbol es una representación de la vida salvaje y la vida salvaje el más fuerte se impone al más débil y no tiene contemplaciones y el Madrid no tiene contemplaciones por eso es el más fuerte. El día que las tenga pues dejará de ser el más fuerte. Eso es así y te iba a decir ahora te iba a parafrasear a Lenin lo de democracia ¿para qué? O sea, democracia en el fútbol ¿para qué? ¿Para qué? Por eso la afición del Madrid a los jugadores que cuando la afición madridista percibe que hay un jugador que no es un patriarca o que rechaza abiertamente el papel de líder como le pasó a Bale como pasó con Bale cuando se fue Cristiano como la pasó a Asensio entonces el madridismo rechaza al jugador instintivamente porque lo percibe como al ser el Madrid una finca de patriarcas pero si lo percibe como débil y lo percibe como débil y ya no le vale y eso es cruel pero es que es así Es así es así igual que hubiera sido imposible por ejemplo que el Madrid este último Madrid no hubiera sido posible si no hubiera salido Sergio Ramos porque era era el jefe era el jefe no podías construir nada nuevo sin su permiso porque era él entonces y precisamente por eso luego al final aunque a mí personalmente me ha doliado su salida pero entiendo que Florentino como jefe tiene que prescindir de él con un acto con que tiene que cortarle la cabeza de alguna manera porque ya no era ya no podía ser el caudillo deportivo el club necesitaba un avance y como buen patriarca Ramos no se atenía a unas reglas que no eran las que él había proclamado pues tenía que cercenarlo con un acto de al final son actos muy patriarcales y muy poco muy poco afines a los valores dominantes en el mundo de hoy pero es así por ejemplo ahí lo que todo lo que desde el principio de ese espíritu más bregador y ese espíritu más de artista pues igual no es casual no sé qué opinas el hecho de que el Madrid ya no esté tendiendo igual algo hay de que el Madrid no esté tendiendo tanto a la cantera últimamente es una cantera que no tiene nada que ver con la cantera de hace 20 30 años es decir ahora hay quien decía que vas a la ciudad deportiva y ves unos cochazos en los chavales de Castilla ves unos coches unos unas como van vestidos como van vestidos como estrellas del rock los chavales de la gana igual no es casual que estés acudiendo a Brasil a sacar ahí a Casemiro de las favelas o a o a Camavinga que viene de la guerra en África o a esta gente que viene de entornos de necesidad todavía para mí el ejemplo de esto que dices tú de bueno iba a decir fracaso pero quizás es simplemente desgaste de un modelo y final de un modelo y bueno inicios de algo diferente es Gese por ejemplo Gese es un futbolista tenía unas condiciones maravillosas para ser una gran estrella pero ya en el Castilla se comportaba como una como un Cristiano Ronaldo en miniatura de hecho emulaba todos sus gestos todos toda su parafernalia extra deportiva que toda esa parafernalia no la puedes o sea no la puedes tener en mi opinión hasta que no demuestra que la que la puedes sostener el refrán castizo dice que para ser chulo pues hay que poder y es verdad y sin embargo y una cosa que inició de alguna manera una cultura de club que inició Mijatovich en su época que fue lo mejor de la presidencia de Calderón fue la secretaría deportiva de Peña Mijatovich el Madrid ha convertido realmente ha externalizado la cantera y con los fitrajes de Gago y de Higuaín y de Marcelo empieza a recuperar el vivero sudamericano por un lado y empieza también a ir ahora más posteriormente al vivero de la África Negra de hablar de lengua francesa entonces ya se trae a los canteranos puenteando al Castilla porque realmente el único de estos nuevos talentos que ha pasado por el Castilla siquiera levemente fue Vini el resto han ido directamente al primer equipo Marcelo tampoco jugó con el Castilla es como externalizar la cantera y realmente lo que es propiamente la cantera tradicional yo creo se está convirtiendo ya en una cosa residual o algo es una saga de ingresar dinero básicamente sí 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 me recuerdo un partido de Copa del Rey que jugamos creo que contra un Salamanca o los Unionistas que se llama el equipo y jugamos en un patatala absoluto y bueno al final hubo protestas cómo hacéis jugar al fútbol en este terreno y el periodista le preguntó a Fede Valverde y le dijo bueno os ha perjudicado mucho este terreno de juego la verdad es justificable que no hayáis jugado bien porque aquí no hay Dios que pueda jugar y Fede contestó tú no sabes dónde he llegado a jugar yo en Uruguay y eso es el ejemplo de todo lo que estamos hablando de ese cacique de ese guerrero y Valverde hablando también conectando con el tema anterior Valverde por ejemplo es un tipo que tiene madera de patriarca es un caudillo es un caudillo y por eso ha conectado también y por eso se ha integrado también en lo que quiere tanto la gente porque demuestra una madera en la que la gente se ve identificada identificada lo que dentro el madridista muchas veces inconscientemente tiene dentro y lo proyecta sobre cierto tipo de jugadores y Valverde es un espejo de lo que es Valverde Valverde Spirly sí, sí, sí exactamente con el upgrade técnico físico-técnico de los tiempos pero sí sí, sí totalmente bueno pues hoy lo vamos a dejar ya aquí ha sido una charla maravillosa otra vez sí que lo ha sido sí y nada que te emplazo a la siguiente y muchísimas gracias Antonio muchas gracias a ti por este ratito y aquí estoy para cuando quiera muy bien venga gracias chao que sí que soy demócrata que sí no 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 no